Hola amigos estamos aquí nuevamente con más de Macie Warfare y les traigo este vehículo, el helicóptero grado 1 Basilisco con la habilidad de recarga rápida, estoy tratando de romper mi récord personal y bueno aquí los dejo, disfrútenlo, gócenlo y nos vemos hasta la próxima y adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.